En toda negociación, uno de los puntos más importantes es cómo pedís. La contraparte tiene que compararte. Por lo general, la gente humilde, gente sencilla, ejecutivos que están creciendo, tienen miedo a, bueno, si yo pido, ¿quién soy yo para pedir? Me pone a mí en una desventaja psicológica. No nos damos cuenta de que somos nuestros peores enemigos al momento de pedir. Si no solucionas esto, es como que vas a estar continuamente siguiendo al otro. Y lo que yo quiero con este libro es que lideres lo tuyo. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos deseando y queremos pedir, pero algo en nosotros mismos nos para, nos detiene. Antes de pedir, vos pensaste cuál es tu valor del otro. No el valor tuyo, no el costo tuyo, no el precio tuyo. ¿Cómo presentas tu valor a esa persona? Ahí está la pregunta. Tenemos que aprender de que, bueno, si el valor mío no está ahí, escuché el feedback. Escucha por qué. Es importantísimo que vayamos a pedir y busquemos lo que realmente nos corresponde. Yo te voy a dar tres consejos que están acá en el libro. ¿Qué es lo que te parece que no trabaja bien para ti? Yo te pregunto, ¿vale oro? Porque yo le estoy dando la posibilidad de que me digas que no. Y te lo estoy diciendo. ¿De acuerdo? Otra pregunta. Parece que hay algo que te molesta, ¿no? Parece que si arreglamos este problema, podríamos conseguir un acuerdo, ¿no? ¿Cómo crees que alguien se va a ofender si yo te digo, te hago esa pregunta? Está en la forma en que nosotros preguntamos, cómo hacemos, cómo invitamos a la contraparte a tomar acción. Ahí está el secreto de un buen negociador. El tema de coraje, coraje para preguntar, porque si no utilizas todo lo que tenés para obtener lo que realmente querés, estás siendo mediocre. Y nos pasa. Pero el gran tema es que muchas veces somos mediocres no porque queremos ser mediocres, es porque no sabemos que está bien decirlo, que está bien preguntar, que está bien hacer un silencio para ver cuál es la mejor forma de interactuar. Busca, porque muchas veces está en nosotros en que pidamos, no está en el otro que adivine. Thomas Edison tenía 22 años cuando ganó el 800% más de lo que él quería. ¿Por qué? Porque supo hacer un silencio. Supo estudiar y supo preguntar lo que hay que preguntar. La forma de pedir fue lo que, esa forma de pedir, esa forma de que tomen acción, esa forma de investigar cuál es la información que vos querés del otro. En mi libro, los primeros cuatro capítulos hablo del mindset. Porque todos los ejecutivos nuestros tienen, cuando vienen y están aprendiendo a negociar, tienen el mindset que por algo los detiene. El mindset, esa mentalidad que los está deteniendo a realmente e inteligentemente intercambiar información con alguien, que es eso lo que estoy hablando. Intercambiar, poder charlar, poder decir, mira, sí, lo veo, hay distintos trucos. Hay elementos de mindset que nos detienen. ¿Quién soy yo para hacer esto? Porque yo voy a decir, esta persona es tan poderosa, esta empresa es tan poderosa, es esto, y no me doy cuenta. Pero tampoco sé que hay un montón de pequeñas estrategias que yo las puedo utilizar. Teniendo un buen mindset, vos vas a hacer muy buenas preguntas. Y a eso te invito. Cuando uno tiene la pregunta, vos fíjate, cuando vos anotas, cuando vos te preparas y vos tenés la pregunta exacta, vos sabes cuáles son tus preguntas. Las preparas, las tenés anotadas. Entonces vos vas y vos ya tenés la, sos confident, estás confiado, entendés, estás tranquilo para estudiar cómo vas a posicionar y cómo vas a hacer la pregunta. Entonces el tono, la parte corporal, todo te va a acompañar a tener éxito. La forma en que yo voy, me presento y presento los resultados que le estoy dando a la contraparte, esto hace que afecte los resultados. Muchas veces nos creemos que la consistencia, lo que estamos dando es muy bueno, motivo por el cual no nos esforzamos en pensar cómo lo estamos dando. Y ahí viene la gran sorpresa. Si no mejorás esto, vas a quedar en la misma trampa de que, bueno, yo le di, bueno, yo le dije, este, bueno, yo, pero un ejecutivo le dice algo a otro ejecutivo y él va a escuchar, ¿no es cierto?, la tonalidad, la forma y cómo haces que el otro lo compare. Mostrar el resultado no es decir, anda a la página tal del contrato, acá está. No, mostrar el resultado es justamente yo poder hablar con mi contraparte, con mi protagonista, la persona más importante, poder hablar con él y poder decirle, mirá, este, el valor está en esto. Y te doy tres, tres cosas súper útiles para generar el checklist. Cuando estamos en esta parte, nosotros siempre en la preparación de una negociación, ¿no es cierto?, una discusión importante, hacemos un checklist porque rara vez se trata de ignorar las opciones que ofrecemos. Es más acerca de la ineptitud de ordenar, escuchar, y no olvidar nada en la propuesta. Sabemos lo que estamos ofreciendo, pero ¿cómo lo ordenás? Otro punto que quiero que tengas en cuenta es imaginar los resultados, ¿cómo haces? A nadie le gusta que le vendan, ¿no es cierto?, o que le presionen a comprar algo, a nadie, eso realmente no hay que hacerlo. Pero nos gusta conseguir mejores cosas, ¿no es cierto?, y adquirir aquello que nos va a solucionar un problema. Entonces, el tema está en que, ¿cómo yo obtengo eso? A nadie le gusta que le venden, pero a todos nos gusta comprar. Entonces, uno de los puntos, de los tres puntos que trabajamos en este capítulo, para que realmente sepas cómo mostrar tus resultados, es, ¿cómo vas a mostrarlos? ¿Cómo vas a hacer que la contraparte se imagine eso? Y entonces, vos imagínate que, si pensás por dos segundos, el de Economist, cuando ellos imaginaban los dos primeros puntos, no tenía mucho valor agregado, no había mucha creencia en eso. Pero cuando vieron el tercero, el tercero ya es algo que me hace prestar atención, me dicen, pero ¿y cómo? ¿Cómo me están regalando esto hoy? Bueno, ese es el segundo punto. El tercer punto que quiero darte es dar algo gratis. El hecho de dar algo gratis durante esto, durante la muestra de los resultados, va a captar la atención, persuadir. Entonces, estos elementos son elementos prácticos, que nos ayudan realmente a negociar mejor, nos ayudan a hacer las cosas mucho mejor. Les recomiendo, tienen que ver el capítulo este, el capítulo 9. Lo más importante siempre es saber lo que querés, luchar por eso, buscar, ordenarte. Les dije, el checklist está acá, lo explico acá. ¿Cómo haces el checklist? ¿Cómo haces que la otra persona imagine los resultados? ¿Cómo das algo gratis? ¿Cómo acá es brillante buscar algo gratis? Todos estos trucos, ¿no es cierto?, que tenemos que saberlos, tenemos que entenderlos. Muchos veces nos enojamos de por qué no obtuve mejores resultados, pero no nos queremos enojar de por qué fui tan tonto en cómo mostré lo que yo ofrezco. ¿No? Y ahí está el secreto. El secreto no está en que todo el mundo me tiene que dar mejores resultados, me tienen que dar mejores cosas. ¿Cómo yo las estoy pidiendo? Bueno, nunca temas negociar, fundamental para todo ejecutivo, para toda persona, porque la negociación es algo que tenemos hoy día, todos los días.